Bueno, nosotros vamos a continuar y hay un tema, como este que nos interpreta en segundo lugar Sergio Criado, que el título de la canción es muy profundo, porque hay veces que nos hace falta hablar con una persona para saber lo que nos está diciendo, lo que nos transmite esa persona, lo que nos quiere insinuar, porque con los ojos se puede decir todo, sí o no. Pues habla con los ojos es el segundo tema que nos interpreta Sergio Criado y nosotros lo recibimos con un fuerte aplauso. No me ocultes ni una pena, ni un dolor, ni una agonía. No me digas que no sufres, si te estoy viendo llorar, ven sin miedo hasta mi lado, siéntate a la guerra mía, con el mismo pensamiento con que vas a confesar. Y a ti, a quien bien te quiere y a quien nunca te engañó, ya que si no eres buena no perdonaré tu culpa, como Dios te perdonó. Ay, habla con los ojos, dame en silencio, cuando tus ojos son más que tu voz. Cuando Dios me mira, que tú te calles, yo sé los secretos de tu corazón. No cierre los ojos, páguenle a ellos, que entre nosotros todo se acabó. Mírame, 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 silencio, que de nuestras cosas no se entere nadie, nadie, nadie más. No cierre los ojos, páguenle a ellos, si es que entre nosotros todo se acabó. Mírame, 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 silencio, que de nuestras cosas no se entere nadie, nadie, nadie más. Muchas gracias, gracias.